Pásame la hooka, ey, que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido, ey, pásame la hooka, ey Puedo darte cuando estamos fríos, demagogo, chorizo, ni pío, ey Así es, niña, sin tu vida Entraré con el calado, cuesta vez son de ser mi querido Cada vez más que es sufrir, tengo tanta mercancía Tu no puedes esperar, sé que otras, ¿por qué te dará? Sua vida en tu regalo, mi vida en tu maquillada Si tú no puedes esperar, sé que esa, ¿por qué te dará? Es tuyo otro lado de mi cama Con los días y las noches que me faltan Ay, que tú Ay, que tú Tú eres más que no